Creemos que ya hay tiempo o años de que no viene un equipo de Brasil o de Uruguay, como en el caso de los posibles que se mencionan, si es de Uruguay podría ser el Peñarol. Disfruta los mejores platos a la parrilla en Puyas Grill y Bar, recetas originales de la casa y nuestra especialidad en deliciosas parrilladas en un ambiente agradable. Además, contamos con desayunos al 2x1 de lunes a domingo desde las 7 de la mañana En Puyas Grill y Bar también podrás cotizar para tus eventos corporativos o sociales, llamando al 7743 5528. Puyas Grill y Bar se encuentra ubicado en el Centro Comercial Plaza Mundo, local 96, frente al parqueo subterráneo, costado izquierdo del Oasis. Primero el apoyo que se le va a brindar al comité ejecutivo nombrado, en cuanto a la mayoría de los partidos se van a realizar el día sábado. Ya usted, yo creo, no sé si tenía la fecha anterior, pero todos los partidos van el día sábado, solo el de Club Deportivo Platense con Dragón se va a realizar el día domingo. Esto es con la intención de apoyar al comité para que los jugadores estén disponibles el día sábado por la noche. No sé si ellos van a salir el día domingo. Otra situación que se discutió es la posibilidad de llevar a cabo un partido amistoso aquí en El Salvador. Tenemos ya un candidato posible de que podríamos realizar ese partido en el mes de diciembre con un equipo de Brasil, pero estamos discutiendo la realidad de nosotros. Si estamos en, como les quisiera decir, en la capacidad realmente y la posibilidad de que el estadio podríamos poder cumplir con los gastos que adquiere la traída de un equipo de esos. Así que estamos discutiendo, estamos viéndolos, como dicen, la situación de ser posible. Pues yo creo que entre unos 15 días ya vamos a tener, después de haber realizado un estudio de mercadeo, si realmente podemos traerlo. Y si no, pues siempre buscaremos un partido fuera del país, ¿verdad? Que lo que estábamos buscando era traer un equipo de Sudamérica para que juegue con la selección. Tan sopesado la idea de que es más esbolecible jugar fuera de nuestro país, en suelo norteamericano, con la selección para hacer llegar mejores ingresos. Sí, claro, Chalo, eso es lo que estamos discutiendo. La posibilidad, como les digo, estamos buscando llevar a cabo un partido amistoso. El problema es la situación de los tiempos, ¿verdad? Tenemos ya próximos la fecha FIFA, que entra a partir de la siguiente semana. Luego, pues, la selección igual, pues, el comité está claro que hay unos partidos amistosos pendientes que ellos tienen que cumplir. Entonces, estamos viendo los espacios realmente todavía. Estamos viendo, como tú dices, la posibilidad, creo que la... Creemos nosotros que llevar un partido fuera del país es más bonacible para la primera división. Aunque creemos que ya hay tiempo o años de que no viene un equipo de Brasil o de Uruguay, ¿verdad? Como en el caso, los posibles que se mencionan, pues, si es de Uruguay podría ser el Peñarol. ¿Verdad? Si es de Brasil, pues, se mencionan tres o cuatro equipos más. Así que, estamos evaluando esa posibilidad. De ser así, pues, posiblemente sería el último fin de semana de diciembre. Sí, al final, pues, porque esto lo hablamos como un directivo a este día, pero falta de ver la disponibilidad de los presidentes. Sí, porque es un riesgo. ¿Verdad? Ustedes saben que llevar un partido internacional no es solo de pensar en el fin de un equipo de esos. Es caro. Entonces, es un riesgo realmente. Pero de ver la posibilidad, pues, la existe. Va a traerlo. Pero vamos a ver si estamos en capacidad para poder llevar a cabo. Y si no, pues, vamos a seguir buscando un partido fuera del país en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!